Muy buenas a todos, vamos hoy con otro resumen semanal de estos que os gustan y esta semana ya por fin ya tenemos noticias contundentes, ya la cosa va avanzando y se me acaba de apagar la luz así que espero que el vídeo no quede muy oscuro. Cositas a comentar, ya bueno pues como podéis figurar, ya tenemos crías de bastantes nidos, la cosa parece que este año marcha y hay alguna cosilla por ahí que me preocupa y quiero emplear un poco el vídeo de hoy en comentar algunas cosas que nos gusta hacer para no, como decíos, para no desgastar mucho a las parejas, sin más, no me enrollo, voy a grabar y ahora sobre la marcha voy comentando. Entonces nada, vamos a ver qué tienen estos en el nido, ya os anticipo que son dos polletes, esta hembra, el pobre está acostumbrada a que yo haga y deshaga, ya ni siente ni padece. Cuidado, tenemos primicia, no me lo puedo creer, en lo que les he puesto agua y comida, ha nacido el tercer pollo. Esto nos trastoca un poco lo que os iba a comentar, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, acabo de mirar, esta pobre no quiere salirse, acabo de mirar los otros huevos que hay en el nido, ¿vale? y solamente hay uno más que tiene que salir. Yo pensaba que ya no hay para salir, ¿vale? Y no, mientras, la cosa es que yo he abierto el nido, habían dos pollos y en lo que he estado por aquí trasteando, pues ha nacido ese pequeño que veis ahí, que por cierto, ¿vale? Aprovecho para comentar, a ver si se puede ver bien, que se notan muchísimo los ojos color vino tinto que tiene, ¿vale? Que eso es propio del canela, ¿vale? Los canela, cuando nacen, pues tienen esa coloración en los ojos y luego ya les pasa al negro, ¿vale? La hembra esta, ya os digo, para que entre conmigo aquí delante, es bien, está súper avanzada. Así que bueno, como solo tiene que nacer uno más, sí que vamos a pasar el pollo, ¿vale? Ya no voy a grabarlo, lo voy a pasar y no molesto más a la hembra que la pobre está nerviosa. Ya está, ¿vale? Colocaos. Y como no saben contar, como dice Roberto, pues va a colar. Vimos por aquí, tenemos a la pareja de Texas, en línea azul, que se han marcado un pleno épico, a ver si les subo un poco la luminosidad, ahí estamos. Se ha marcado un pleno de cinco pollos, que ojalá, me preocupa el de abajo izquierda, que está un poquito más chiquitín, pero tampoco es una locura, que ojalá que tienen, la verdad, porque pueden salir pájaros ya decentes, decentillos, a ver si año que viene la mujer en algún concurso. Aquí tenemos, ¿vale?, a la pareja de celestiales. Ahí se acaba de meter la hembra, y sintiéndolo mucho, la vamos a molestar un momentín, a ver si se enfoca esto. ¿Vale?, ahí veis el pollete que tienen, ¿ok? Y nada, este me preocupa porque le veo un demasiado reseco, la verdad. Y esto ya me había pasado con esta hembra, así que no sé, empiezo a pensar que porta algo chungo. O bueno, igual, simplemente mi apreciación y luego va bien la cosa, ya veremos. Pero igual, no me quiero confiar. Por último, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos la pareja que espero que se esté viendo, de celestiales. Supongo que estará la hembra por ahí, ¿vale?, y hay un pollete, no sé si se verá, pero esperemos que sí. ¿Vale?, y ya por último comentar que hay algunas parejas, como por ejemplo esta, que no tienen una apuesta fértil, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es retirarles todos los huevos, para que no se desgasten tontamente, ¿vale?, incubando unos huevos que no van a nacer nunca. Así que bueno, hoy corto pero intenso, como veis ya la cosa pinta. A poco a poco van saliendo las cosas y, sobre todo, se acercan eventos importantes, como el de Albacete el día 1 y Talavera de la Reina el día 28 de enero. Que estaremos por ahí, a ver si ya repleguen material del bueno para seguir criando en próximos años. Así que por mi parte nada más, suscribiros si no lo estáis y darle a botón de like, porque nos ayuda a llegar a más gente y a seguir subiendo contenido. Así que un saludo y muchas gracias.